buenos días aquí sigo con mis animales estoy aquí con los corderos esto un poco triste porque mira cómo se me ha quedado esto si me han quedado cuatro acabamos de cargar un camión y se han ido ahora que no pasa nada mañana ya empieza a detectar otra vez se llena esto pero cuando se van pues parece que sale la parte humana del ganadero y te da como pena los monta en el camión pobrecitos te perrean y te llaman y da como pena pero bueno que aquí está aquí está lo wey al 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 wey aquí vienen los míos ve ya están aquí los voy a sacar ya porque ya estas son las corderas que he apartado son las corderas de vida al wey al lunares al lunares aquí estaban lunares esta caleta que es muy bonita y la voy a abrir atrás para que veamos a ver qué hace la primera vez que tenga contacto con la naturaleza porque los que han venido al campus y han tenido contacto con la naturaleza pero ahora lo que yo he criado voy a grabarlo a ver que sale venga voy a cortar y luego si al wey al wey como viene voy a sacarla a ver si sale a ver que hacen voy a sacar lo primero aquí en un patio que hay aquí detrás le tengo cobertizos hay un patio le he puesto unas cancillas y le he cerrado ahora lo voy a dejar la puerta abierta a ver lo que hacen cuando salgan aquí tiene un hierba así esto lo he cerrado con unas cancillas poco a poco luego ya la voy soltando en la cerca para que se vayan preparando para ir al campo porque si no estas corderinas las sueltas al campo y allí no pueden míralas no saben verá de aquí un rato ellas no han probado las hierbas nunca sobre todo estas que yo he criado las halloween, las moruchas estas si no salgo yo tardarían en salir un rato y ahora saldrán y se meterán otra vez para dentro no tienen nada de hambre porque están ahí con la torba de pienso voy a cortar un poco para que no salga muy largo cuando empiecen a retozar y a respingar poco a poco como van saliendo empiecen a mordiquear la hierba las que se han criado en el campo las pellizcan antes que las que hemos criado aquí muerden los palos de las tartas antes de comer la hierba al wey están más desconfiadas, ellas están a las extrañas, no se arriman, cuando estoy allí dentro se arriman rápido pero están aquí y la dama eso retirarse de las otras eso es la naturaleza de la oveja, las ovejas tienen que estar siempre juntas son muy gregarias por eso, porque saben que unidas tienen algo de fuerza, una sola se entra dentro de la naturaleza de la oveja saben que unidas pueden salvarse alguna, si una sola no tiene defensa ninguna voy a parar un rato el vídeo y voy a ir a enseñar a los perrinos, que hace unos días que ya no lo enseño verás como están y luego vengo a ver que hacen estas aquí viene al wey ¿qué pasa? ¿ya? ¿ya estás aquí? ¿pequeña? ¿le tienes que hacer una oveja de extensivo? vete socializando con el campo qué mancita es, me gustaría que la tocara ahí, es como un colchón oye, salí ya ya verás, ya empiezan, ya empiezan, ya empiezan, ya empiezan a sentirse libres y a coger confianza ya están aquí todas la madre que las ha parido estas bichas me comen esto parece una boba, pero hacer las ovejas que se hagan a ti es luego trabajar menos con ellas allí en el monte, ¿sabes? el canado tiene que ser manso, no podemos tener canado murrecio si tiene la oveja muariska, ¡pum! cuando hay que andar con ellas allí a base de perros y a base de... así, los perros te ayudan un poco atrás, pero las ovejas tienen que... siempre hay algunas que rompan detrás de ti donde tú vayas o donde vaya un guía, luego las ovejas todas, es mucho más fácil andar con ellas menos estrés, menos... al final menos de todo, porque si tú tratas bien al ganado, el ganado menos... si tú has acosado mucho al ganado y el ganado suda y luego se enfría, pues más constipado y más historia y más... todo lo que se ha quitado estrés te favorece a ti y lo favorece a ellas ¡Eh! voy a cortar un rato, luego las enseño bueno, y si no, luego ya corto cuando enseñe los perrinos, porque esto ya está visto, lo que hay aquí estas empiezan a respingar ahora, a encontrarse aquí libre poco a poco, se los va dando más cerca luego, luego las meto aquí en el sembrado, aquí en la cerca esta y me voy a meter a alguna oveja, voy a dar una oveja mansa, las meto con ellas siempre, para que ellas estén más tranquilas venga, voy a parar y a enseñar a los perrinos, de niebla aquí los tenéis, mirad cómo están estos tíos ¡Eh! ¡Niebla guapa! ¿Qué pasa mi niebla? ¡Eh! 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 ¡Despierta! ¡Tiri, tiri! ¡Ay, tiri, tiri! ¡Qué susto le hemos dado! ¿Cómo están? es que si no le cojo no lo apreciáis, pero miradlo por la mano, mira mira, y ya no sé, pero vamos 4 o 5 kilos, no sé, no sé deciros, pero vamos ahora, está precioso, ¿eh? ¡Qué cachorro! ¡Qué cachorro! ¡Mirad este otro! ¡Claro, como solo está ahí dos, repartir la leche para los dos! ¡Menú canalla! ¿Cómo están? Ya va mamá, a ver si se le saco mamando, para que te veáis como mamá ¡No! ¡Si está bien! ¡Mirad cómo busca! ¡Ya está agarrado! No sé si lo veis bien, yo creo que te voy a agarrar la teta ¿Cómo te pones, cachorro? ¿Cómo te pones? Ya, aquí viene este, ya andan, ya se mantienen de pie Verá que pronto charlen a buscarme, cuando venga ¡Eh! ¡Chicurrete! ¡Madre, cómo se pones, cómo vos te das! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Hala, venga! ¡Que te queda el otro sin nada! ¡Ay, bien parado! ¡Qué buena eres, niebla! ¡Vaya perra! La traigo aquí, aquí ya está La he soteado con la ovea, me cuida la ovea allí como vamos No las deja ni... Esta es la que controla allí todo el personal De zorro y de... Y de menoncillo Venga, voy a cortar, que llevamos ya ocho minutos, ¿eh? Y luego los vídeos tan largos se hacen más pesados Venga, hasta luego, ya los enseñaré más A ver, voy a abrir para que los veáis ¿Cómo están ya con la madre? Madre mía, si es que están ya de agrupan tanto como la madre Vaya dos cachorros Venga, hasta luego ¡Gracias!